Entre los puntos contemplados en el orden del día se encuentran las propuestas de denominación de sendos viales de la ciudad con los nombres de Manuel Moreno Rojas y Flores Elgaditano, respectivamente, además de la aprobación de la cuenta general del año 2017 y la propuesta sobre el calendario de fiestas de la ciudad para el año 2020. Y con él ya se llevarán una serie de asuntos que tenemos que ultimar en estos días, entre ellos la cuenta general de 2017, serán los temas más destacados de los que se va a llevar para el próximo Pleno. Asimismo, el Pleno debatirá una declaración institucional sobre el servicio de transporte público en la ciudad.